Vecinos de la etapa 3 de los ciruelos se reunieron con la constructora de ese proyecto inmobiliario y con autoridades municipales para plantearles sus inquietudes respecto a problemas que han surgido en el sector. En la reunión, los vecinos realizaron diferentes peticiones, entre ellas está la mejora de las iluminarias del sector. Pedro Toro, administrador de obra de la empresa constructora Urbaniza, le explicó sobre las medidas que tomarán como empresa y qué soluciones le darán a los vecinos. Nosotros, a raíz de la petición de algunos problemas que tienen con la luminaria, vamos a consultar el proyecto, revisar el distanciamiento y el compromiso que tuvo la inmobiliaria en su minuto fue de hacer el cambio y de aumento de la luminaria LED de 30 watts a 70 watts. Esa petición ya venía, nosotros sabíamos de esa petición de hace un tiempo atrás desde los vecinos y se la manifestamos a la inmobiliaria y la inmobiliaria nos accedió a hacer ese cambio con los fondos de la próxima etapa, la cual partió ahora esta semana, por lo tanto estamos esta semana dispuestos a hacer ese cambio que es un aumento de la potencia de la luminaria. Con respecto a las otras peticiones que realizaron los vecinos de esta villa y que tiene que responder claramente la municipalidad, ¿en qué pueden aportar ustedes? Bueno, nosotros podemos aportar de acuerdo a algunas peticiones que la Junta de Vecinos nos manifestó, como por ejemplo algunos trabajos en las áreas verdes, precisamente en hacer algunas reparaciones puntuales de los riegos que están dañados con el tiempo y de la falta de mantención. Entonces vamos a ver un estudio, vamos a revisar qué significa reparar estos riegos y probablemente también, de acuerdo a la petición de la directiva, es cambiar el sistema semiautomático a un sistema automático con aportes compartidos. Operativos veterinarios, mejor locomoción y arreglos en las direcciones de las casas son algunas otras peticiones realizadas por los vecinos de los ciruelos. La presidenta de la Junta de Vecinos, Rosario Rollano, se refirió sobre lo que solicitaron y cómo sintió que fue recibido el petitorio. Primeramente necesitamos protección, tenemos una iluminaria demasiado mala, estamos oscuros, acá es un callejón oscuro, tenemos unos sitios heriazos que están con pasto, que es posible que ni Dios quiera se produzca algún incendio. Tenemos el problema de las áreas verdes, que no tenemos agua para regar el pasto. Entonces esas fueron algunas de las peticiones. Y con respecto a las soluciones que le dio tanto la constructora como la municipalidad, ¿se sintieron que fueron escutados y que van a ser solucionados? Sí, bueno, el alcalde nos promete algo instantáneo, sí algunos temas como es la limpieza del área verde y el tema de los basureros, pero algunas cosas sí nos da a largo plazo por el hecho de que viene recién ingresando y tiene que organizar un poco su casa, como dice él. Pero sí, los vecinos siento que se sintieron apoyados y que ellos están contentos de haberlo recibido y haber sido escuchados. El día sábado 21 de enero, el municipio entregará a la Villa Los Ciruelos los contenedores de basura rojos, los que en la gestión anterior no alcanzaron a ser otorgados. Con respecto a las áreas verdes, autoridades municipales solicitaron paciencia por parte de los vecinos porque se están armando más cuadrillas para la mantención y reparación de parques y plazas.